El motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendita el reloj que nos puso punto a la vida, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, luz. Bendita la luz de tu mirada desde el año. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, luz. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, 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 bendita la luz. Y coincide en mi destino, en el mismo destino, en el mismo destino, en el mismo destino. Bendita la luz de tu mirada, bendito reloj y bendito lugar, bendito tus besos, bendita del mar tu mirada. Bendito, bendito reloj y bendito lugar, bendito reloj y bendito lugar.